EIS Estabilizador de tobillo de lujo, ajustable, negro, paquete de 1 unidad. Los estabilizadores laterales reforzados ayudan a limitar el movimiento lateral. El diseño ofrece niveles personalizables de compresión y soporte. Características ajustables para una comodidad personalizada. Diseño fácil de usar para un uso sin complicaciones. Los materiales transpirables permiten que el aire circule y ayudan a mantener la piel seca. A veces, todo lo que necesitas para permanecer en el juego es un poco de apoyo, y eso es justo lo que te da el estabilizador de tobillo EIS Brand Deluxe construido resistente con estabilizadores reforzados, este soporte duradero ofrece el apoyo y la protección que necesitas para participar en tus deportes favoritos. El sistema de tres correa se ajusta fácilmente para que coincida con tu actividad, y los materiales transpirables permiten el flujo de aire. Cuando estés en la pista, cancha o campo, da dos pasos hacia adelante con el estabilizador de tobillo Deluxe de la marca EIS. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Muy bueno. Me doble un pie y necesitaba algo para darle soporte e inmovilizarlo, me funcionó muy bien, me gustó mucho como está hecho se sentía cómodo. Lo recomiendo.